A propósito, a los delincuentes de cuello blanco, pero también de cuello percudido o sucio, la libertad con brazaletes, pero a los pobres, a los sin apellido influyente, a las mujeres y hombres que no pueden pagar a un abogado en este país y que hoy están en la cárcel acusados de delitos que no cometieron o que no les han probado, ¿a ellos qué? No, pues a ellos hay que usarlos para retacar la cárcel y hacer un negocio con las cárceles. ¿A poco no es absurdo que la justicia no haga pagar a los culpables y haga un destrozo en familias cuyos integrantes están encarcelados por delitos que no cometieron? Simple y sencillamente porque están pagando justos por pecadores. Vamos a entrarle a este asunto porque algo que sucedió en el Senado nos afecta, le afecta directamente a usted. Usted seguramente conocerá a alguien que está en la cárcel sin una sentencia, que está esperando un juicio y más ahora que la justicia no es actividad esencial, amigos. Disculpenme, ¿ustedes pensarían que los ministerios públicos, los juzgados son actividad esencial en México? No, no, la verdad es que no son actividades esenciales, la justicia no es esencial en México, así que tras la pandemia muchos ministerios públicos se suspendieron, suspendieron sus actividades. Está con nosotros Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Nacho, buenos días. Oye, prisión preventiva oficiosa. Creo que en México tenemos una debilidad. Nos encanta ver a la gente en la cárcel. No importa si es culpable o no, pero que entre. Y una vez que esté en la cárcel, hay un mensaje que mandan los políticos de que hay justicia y llegamos hasta donde tengamos que llegar. Una vez que vemos a alguien en la cárcel, decimos, bueno, por lo menos los malos están en la cárcel. Pero lo que hay detrás de eso es que los políticos meten a la gente a la cárcel sin comprobarle sus delitos. Y que no necesariamente la gente que hoy está en la cárcel, las mujeres y hombres que hoy están en la cárcel, son culpables de los delitos que les acusan. Muchos de ellos son inocentes o simple y sencillamente no tienen una sentencia. Pero ah, como nos gusta la prisión preventiva oficiosa. ¿No es así, Irene? Sí, desgraciadamente es una medida cautelar que es muy popular en nuestro país. Básicamente lo que vimos esta semana en el Senado fue que se hicieron las leyes secundarias para que se pudiera aprobar la reforma constitucional que hicieron en abril del 2019. Y esta reforma, tal y como explicas, es que ahora hay una serie nueva de delitos que si te acusan de ese delito, lo que puede hacer el Ministerio Público y el juez es meterte en la cárcel en lo que averigua si tú fuiste el culpable del delito. O sea, encarcelélo en lo que averiguo. Y ya después de 10 años le pido perdón si es que tiene suerte que después de 10 años te digan oiga, usted disculpe. Sí, no es gravísimo. Hemos habido casos, por ejemplo, ayer, más bien el año pasado, dos personas fueron liberadas que estuvieron en prisión preventiva oficiosa durante 17 años. ¡17 años! ¡Prisión preventiva! ¿Y por qué? A ver, ¿qué pasó en estos casos? Seguramente no tenían para pagar abogados, seguramente era un asunto político, seguramente tenían todas estas cosas que pervierten el sistema judicial, Irene. Sí, mira, desgraciadamente nosotros en Impunidad Cero lo hemos dicho muchas veces. Desgraciadamente el cuello de botella de la justicia en este país está en las procuradurías y fiscalías. ¿Por qué no tienen la capacidad de investigar? Y hay una tal impunidad que muchas veces estas autoridades lo que hacen es esto, buscar estos chivos expiatorios, personas de bajos recursos. Pues sí, para decir que están haciendo resultados, ¿no? Que están bajando la impunidad y la incidencia delictiva, cuando en el fondo pues no es cierto. Lo que estamos viendo nosotros es que la incidencia va al alza. A ver, cosas que me preocupan particularmente de esta prisión, preventiva oficiosa. Que las mujeres van a ser las más afectadas, así lo dice la historia, así lo dicen las estadísticas, así lo dicen las historias en los números de los registros de las prisiones en México. Uno de cada dos mujeres en prisión no tiene una sentencia. De enero a julio de 2020, el número de mujeres en prisión sin sentencia para delitos del fuero común aumentó casi 17%. De enero a junio de este año, el número de mujeres en prisión sin sentencia para delitos del fuero federal aumentó poco más de 10%. Las mujeres en este país están pagando la factura de una prisión preventiva oficiosa, que simple y sencillamente no sirve más que para aceitar la puerta giratoria de los tribunales. Así es, y hay que aclarar también que estas cifras que acabas de decir, es sin que se hayan aprobado estos delitos que están lamentando ahorita. Se van a disparar. Sí, es una tragedia lo que están aprobando. Y nosotros lo que ahorita queremos hacer es que la gente se dé cuenta de la gravedad de esta medida, porque ahorita va a la Cámara de Diputados. Y creo que lo único que nos hemos dado cuenta es que solamente haciendo este tipo de presión social, cambian los dictámenes que son tan atroces y que están aprobando. Entonces sí queremos decirles, la prisión preventiva no reduce ni la inseguridad ni la impunidad. Solamente basta ver el homicidio doloso. El homicidio doloso desde 2008 merece prisión preventiva oficiosa. En 2008 teníamos 13 mil homicidios dolosos al año, cerramos en 2019 con 35 mil. En 2008 la impunidad para homicidio doloso estaba en 65%. En 2018 teníamos una impunidad de 89%. Entonces esta medida no sirve para nada ni para bajar la incidencia ni para bajar la impunidad. Bueno, vamos a estar pendientes de las discusiones en la Cámara Baja, que no es adjetivo, bueno sí es adjetivo, a veces son muy bajos en la Cámara Baja. Pero bueno, lo que quiero decir en la Cámara de Diputados, y estamos en contacto, Irene, para ver cómo avanza este asunto de la prisión preventiva oficiosa. Por lo pronto te agradezco el análisis y te agradezco esta charla. Buen día. Gracias, Nacho. Y estén al pendiente, vamos a informar en arroba impunidad 0MX. Muy bien, muchísimas gracias.